Pues la verdad que yo creo que Antena 3 tiene ya un nivelón en la ficción, bueno, vis a vis, mar de plástico y seguro que la Casa de Papel lo supera o lo mantiene con creces, seguro. ¿Y estos atracadores quieren conseguir 2.400 millones de euros? Uff, yo, pues no me veríais el pelo en bastante tiempo, la verdad. Diríais, el Dicilinder, pues viajando por todo el mundo. Hombre, a vosotros os recomiendo Cádiz, porque como yo soy gaditana, tampoco lo tenéis tan lejos. Y después el país de mi madre, Austria, que también es súper bonito. ¿Y qué es lo que más te seduce de una ficción? ¿Qué es lo que te engancha de ver una serie? Para empezar tiene que tener buen guión, porque es la clave y creo que lo tiene. Es muy original, es una historia muy original y después tiene un elencazo. Y después los directores, que hay dos directores de mar de plástico, que son unos cracks. Desde luego que Andina 3, desde luego, me he desarrollado de los mejores para hacer ficción, ¿no? Y eso se nota mucho. Sí, sí, desde luego que tiene mucho nivel. Creo que a tres series es una apuesta muy fuerte. ¿Y qué proyecto nos puedes contar ahora mismo? ¿Tienes algún proyecto que nos puedes contar o no? Todavía no puedo contar nada, porque está ahí todavía en el aire, entonces mejor no cuento nada, no vaya a ser que se caiga. Ya sabes que somos muy... Sí, bueno, ya con eso nos lo cuentan. Hola, soy Liz Cylinder y mando un besazo a Movies.es.